que no me puedo redir presenta es insoportable momento en que estas ocupado haciendo algo teniendo el celular en sonido y que te interrumpan con el aburrido y pesado sonido de whatsapp donde en vez de escribirte todo junto te escriben por partes y te hacen sonar una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez hola mi amor te quería decir que seguro que mañana vaya con mis amigas a los de la otra amiga y y que tambien va a ir nosotros la nena y que tambien porque la otra vez no se bueno eso es todo por ese momento en que hasta los gatos que estaban desde el inicio decidieron irse porque ya acertaron de tanta apladiduria y se fueron a la mierda y esto es un poco de que no me puedo reír espero que hayan meditado en esto que seguramente les identificará nos vemos hasta la próxima esperamos que lo hayan disfrutado no olviden de compartir saludos de gato volador de gato volador de gato volador Cerca 할 hall el 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 observed el el hace Llegó de un gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un gato, pero ha sido falta un gato. ¿Saben quién es? El gato volador, el gato volador, porquería de canción, el gato volador, el gato volador. Este es el gato que no se sabe nada, nadie supo mirar, lo que le pasaba, llamaron al gato con botas, regan las pelotas, parecían puentejotas, no sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando este gato a mi casa se metía. No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador.